Hola mis cuervitos, hoy nos toca hablar de la piedra protectora, el ojo de tigre. Como efecto transformacional, esta piedra energética estabiliza las emociones, limpia los organismos en todas sus áreas e impulsa a la acción, fomenta la intuición en una persona e incrementa el coraje mejorando la autoestima y ayudando a superar la timidez. Permite estudiar y abrir la mente para ampliar el conocimiento. Esta piedra energética desperta la voluntad, clarifica nuestras intenciones y nos acompaña en la búsqueda de habilidades y talentos. El ojo de tigre es conocida como la piedra de la libertad. Integra los hemisferios cerebrales y potencializa la percepción práctica. Limpia el organismo en todos los niveles, alivia las vías respiratorias y por consiguiente ayuda cuando tengas gripe. Despierta, sostiene y concreta la sabiduría espiritual en realidad cotidiana. Para la meditación, el ojo de tigre nos conecta con lo más profundo de nuestro ser, limpia y activa el organismo. Se le recomienda a las personas introvertidas o tímidas, ya que fortalece el carácter. Es un agente mediador para quienes despilfarran el dinero. Es una piedra asociada al sol. Protege e incrementa la iluminación divina. Ayuda a liberar cargas mentales y a resolver dilemas y conflictos internos. Nos hace más dinámicos y receptivos ante la innovación. Nos quita el miedo a lo desconocido. Se encarga también de canalizar la energía de la madre tierra, uniendo el chakra de la raíz con el del plexo solar y con el chakra de la corona, conectando así la sabiduría a la realidad física. Ahora sí, mis cuerdis, nos vamos a nuestra triada. Hagamos nuestra respiración para conectar con nuestros seres de luz y nos damos tiempo. Acuérdate, no tenemos prisa. Y ahí vamos con el juicio, el paque de varas y el ermitaño. Me llama la atención, mis cuervitos, que nos salen mucho de estas tres cartas, al menos el juicio y el ermitaño. Pero viéndolo bien, nos dice que aún tenemos que cuidarnos, no confiarnos para no enfermar. Son sabios realmente. El juicio nos dice que estamos recibiendo la gracia divina. Observa la carta, el ángel con toda su bondad y nosotros recibiendo sus dones. Seamos agradecidos, cuervitos. Eso es lo que nos pide esta carta. Es nuestra transformación y despertar es importante. El cambio de actitud nos lleva a la liberación. Es hacer una revisión de todo lo que hemos logrado. Es el futuro que estamos formando. Tenemos que encontrar la puerta a la iniciación íntegra. Si alguien se encuentra enfermito, llega la salud, cuervitos. Fuera lo malo, que entre lo bueno. Tendremos algún anuncio importante. Ya sabes, atentos, atentos. El paje de varas nos anuncia que algo está a punto de realización. Es el mensajero. Basta mirar la carta. El joven con vara en mano permanece en posición de entregar un mensaje importante. Me llega un mensajito que anda un sagitario rondando por ahí, espiándote en redes sociales, muy interesado en ti. No pierdas ese dato, pues es una persona que representa lealtad, consistencia, estabilidad. Aunque un poco joven, pero muy maduro. Se acerca un amigo a decirte algo. También escúchalo. Mirarás las cosas desde otra perspectiva. Eso es muy bueno. Otro punto de vista a lo que sea. Te ayudará muchísimo, mi cuervis. Nos vamos con el ermitaño. Es el señor grande con su luz que nos guía. Es el número nueve, el más grande de los numerales. Y te dice, donde estoy también estarás. No pierdas de vista tu estrella. Es la carta con más fuerza de esta triada. Y anuncia la terminación de algo para iniciar algo muy bueno. La soledad y el aislamiento nos ha servido para meditar, para estudiar, para ser mejores. Próximo a progresar en una nueva etapa de tu vida. En conclusión, mis cuervis, esta triada nos pide paciencia. Aún no debemos dejar de cuidarnos. Sigamos el reclutamiento. Ya falta poco, mis cuervitos. Date tu tiempo para investigar en redes quién es ese sagitario que te echa el ojo. Puede surgir una buena relación. Aunque primero virtual, seguirá una sólida real. No olvides las señales, insisto. En la base de la baraja, atento, atento. Tenemos el arcano mayor, la carruza. Son cambios muy positivos. Y abre tus manos para recibir las bondades del universo. ¡Yes! Ahora mis cuervitos los dejo con Osho y los ángeles. Un mensaje se complementa con mi triada. Ya verás. Y si no te has suscrito, hazlo y comparte. Si te gustó esta triada. Gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina